Estuvieron tanto el rey como la reina aquí en la última visita que hicieron tanto a Villanueva de los Infantes como a Tomelloso y luego en Talavera de la Reina. Estuvieron aquí almorzando en una instalación de lujo que además vamos a incorporar de una manera formal a la red de hospederías, a una red que queremos en la comunidad autónoma tener a modo de paradores. Este es un sitio entrañable.